Así como un despiadado ángel, joven mesías, llega a ser leyenda. Ahora, el viento azul, golpea la puerta de tu corazón. Solamente estás contemplándome así, con esa sonrisa cándida. Algo enternecedor es lo que tú buscas con obcecación. Y no puedes ver tu destino así, con ojos tan inocentes. Yo creo que algún día podrás darte cuenta que en tu espalda Llevas las alas que rumbo al lejano futuro te llevará. La premisa del despiadado ángel, a través del portal de tu alma volará. Si por solo un instante de tibia dolor, al templo de tus recuerdos traicionarás. Abrazando este cielo resplandecerás, joven mesías, llega a ser leyenda. La verdad, muy buena a todos mis queridos limitantes. Bienvenido a un nuevo video. Rondó a ver cuál está en el siguiente capítulo de Neo Genesis Evangelion. Espero que estés muy bien. Y no estoy seguro si te haces la continuación de la parte que vieron anteriormente, que es la parte con Kagoru, o es algo aparte. He estado configurando distintas cosas en el emulador para poder llegar a la parte de acá, que es el final, para terminar bien el juego. Porque me pasó algo cuando estaba grabando en delante. Aparte, tirarme de nuevo el error y configurar bien correctamente el emulador. Tuve un pequeño percance con lo que es el final. Cuando tú lo terminas el juego, en fácil, como nosotros partimos en fácil el juego, porque no me daba la opción de jugarlo. Es normal. Que se desbloquea al terminar el juego. El final me lo corta y me parecen cinemáticas. Es como, tengo que jugar toda nueva. Así que me puse a jugar varios, varios tramos otra vez del juego para llegar de nuevo al capítulo 12. Que es el donde nos quedamos. Esta es la parte final. Esta es la película de End of Evangelion, la verdad. Y hay que ver qué sucede. En esto sí que lo toma bien. Esta vez sí funcionó lo que hice para que llegáramos al capítulo 12 bien. Porque tenía un problema esto. Que no lo tomaba de repente. Hay un modo de hacer fácil a los capítulos, pero nunca me dijeron cómo hacerlo. Un amigo que también tiene este juego me dijo, oye, hay una forma de ser súper rápido. Pero no me dijo cómo era. Así que literalmente jugué todo el juego, no jugué dos veces. Y no, no lo grabé porque no voy a dejarlos literalmente viendo todos los capítulos otra vez repetidos. Y alguna vez eso era más rápido y otro más largo. Así que eso, gente. ¡Horrea! ¡Horrea! Está nuestro barquito, visto visto. Nuestro EVA02. ¡Qué bonito la verdad tengo en mirarlo! Y si me sale el mensaje de robar un pantallo ese con un PANG! Da lo mismo porque el juego sigue funcionando. No sé, porque antes se grabó y lo cerró con objeto. Ahora funciona normal. Yo sé que le cambiamos los gráficos y todo. Bueno, no se nota la per se el cambio gráfico. Pero tiene un cambio gráfico. Chiquitito que se ve más fluido. No tiene tantos problemas. Que es explosión y todas esas cosas. Se arreglaron los problemas, ¿te acuerdas que habíamos antes? De que la pantalla de repente parecía pulibida en la mitad. O había cosas que parecieran súper mal colocadas. Ahora no. Está bien puesta porque literalmente le puse como el extension pack de Nintendo 64. Ok, capítulo 2. Ahí están los controles. Con el botón R. Sería este más las gualetas. Nos quiremos. Que lo único no me acuerdo. Ahora, a ver, no hay algún ahí con Belmi un tío. Ah, el acaso. ¿Quién necesita un control en mi KAN cuando tienes un EVA? Ahí spawn. Nos giramos. Y pum. Ahora voy por ti, tanquecito. Y pum. Ahora la nave de allá. Tiene un poquito de lag nomás porque son muuuchas cosas en pantalla. Porque es como si fuera la consola original. Esto es lo que me gusta, la verdad. Es como si tuviéramos la consola original. Si entre más cosas tenga la pantalla, peor. Dime qué hace en la patada original. ¡Oh! ¡Lo tomé! ¡Ellu fuera de aquí, helicóptero del mal! ¡Guten tag, Shinjikani! Ahí está el cuate. ¿O no se afectó el... Por acá. Ven, por acá. Por favor, gírate. Bueno, no se quiere girar, así que vamos a avanzar. Vamos a avanzar. ¡Pum! Fuera. Ahí se giró solo. Y... ¡Pum! ¡Fuera! Queda un tanquecito y una cosa. ¡Fuck! Por favor, date vuelta. No, tiro de error. No importa. Vamos a ponerle continuar. Tiro de error, tiro de error. Tiro de error. Continuar. ¿Por qué ahora, hermano? ¿Por qué ahora? No me interesa. No me interesa. Lo reinicié. ¿Por qué está tirando tantos errores en esta parte en específico? No tengo idea el porqué. ¡Vamos a ver si ahora funciona todo bien! Vení. ¡Maldito helicóptero! ¡Nain! Esto es hace un tiempo nos permitimos diverticumbre! ¡H perdonc ta tend구나 y te Élite para salar! hay Hay Esto es mi Dejo Esto es mi Ilite No tengo idea de por qué toma tantos errores, la verdad. Tomo otro error, joder. No tengo idea. Está tirando muchos errores, no sé por qué. Ahora no. Vamos, por favor, necesito llegar antes de que dé otro error a la siguiente parte del juego. Porfis, plis. Sé que me queda un capítulo más. Porque lo vi por los créditos del juego. Ahí está. Bien. Bien. Voy a guardar. Sistema. Voy a hacer un save este, así que... Permiso. No. 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 Sí, ahí llega Sí, ahí llegan los evas creados en masa Así se llama Son una especie de ángeles Por la forma de alas que tiene Son evas, la verdad, cada uno Y tienen unas cápsulas dentro que son rojas Que son como criaturas que piensan técnicamente por sí mismo Nunca entendí el funcionamiento bien de estos evas Que no necesitan piloto Tienen como un cerebro integrado, algo así Y si no, en el que son un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Son como nueve... Nueve evas de estos Tienen en sus manos, tienen alas Pero en este momento va con alas Ahí está, evas creó en masa ¿Por qué están acá? Estos son el prototipo final de los evas Que no necesitan evas para... Que no necesitan pilotos para controlar Y mi problema es... Voy a poner en la mesa Bueno gente, voy y vuelvo Voy a hacer algo extraño y vuelvo Voy a hacer algo pequeño y vuelvo Por eso le puse pause Lo estaba viendo en un ratito Ok gente, estoy de vuelta ya Voy a cenar Estamos en la visión 12.5 Y eso es lo que me encanta Vamos con todo ya Ah, no, me está tomando el control Porque se apagó Tengo tres minutos Tengo que matar a nueve Así es como el... ¿Cómo es la serie esto la verdad? Tengo que matar a nueve Del 9 al 13 Si, del 9 al 13 No, mentira Del 5 al 13 Tengo tres minutos y todo Es como en la serie Vamos, por favor Vamos, Atsuka Vamos, Atsuka No Ven y para Fuck Ven Vamos Uno, dos Ahora Tómalo Tómalo Bien Uno menos Fuera Uno menos Fuera tú Tengo que matar a los rabios Porque tengo poco tiempo Oh, justo Llega el 11 Otro Muerto Dos Me quedan Cuatro Seis Siete Me quedan siete Ven Uno, dos Tengo que matarlos así Te saco el cráneo Te rompo el cráneo Que así se matan, la verdad Yo cuando pequeño no sabía como era Bien, no tome justo Como en la serie tenéis que matarlos así Pegándolos, reventándolos, quebrándolos ¿Cómo en el abelio? ¿Otra más? Sí jefa, no se preocupe. ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡Vamos! ¡Los! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡Papá! ¡Papá! Papá! ¡Me vamos a quebrar la espalda! ¡Me queda un minuto de energía! ¡No me queda mucha energía así que tengo que apurar! 1, 2, campo a T, 1, 2, bien, te atravieso, excelente, mentes 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh No, me quedan 7 segundos 6 Ah, sí, lo maté Ahí está la... Las granadas que son como púas Y se me acabó el tiempo Welcome to the Evangelion Esto es lo que pasa, en verdad Se terminó Justo terminó el tiempo Me faltó un poquito Ok, usted se pregunta ¿Qué pasó aquí? Bueno, lo que acaba de pasar Es que terminamos el juego Bueno, saliendo de los créditos Pero la medición 11.5 continúa Si se fijan, esta cinemática Que aparece actualmente es cuando Matas a los Ángeles, a estos Perdón, Evas Y nuevamente resucitan Y es como Fuck Esto no debería haber pasado Porque ahí aparecen Vuelan Cambió la música Creo que esta es la música de como los gritos falsos Al parecer Porque Cuando lo terminé la primera vez Me apareció la canción de Battle Chitra De Evangelion Battle Chitra Que es un juego de Playstation 2 Que también aparece Que me impresionó mucho Que he utilizado primero esa canción Ahí en 64 Y luego allá en Playstation 2 Bueno En resumen ¿Qué es lo que pasa? Este es lo que pasa dentro del Eva doble Zero Dos que diga Doble cero Y ¿Qué es lo que pasa? Literalmente A Asuka La muelen Con Diferentes Ataques De parte de estos Evas Creados en masa Si no se Si se dan cuenta Ahí está Está atravesada por Lanzas de forma completa Y bueno ¿A qué se refiere eso? El personaje se supone Que en ese momento Aún tenía energía Leva Así que Todo lo que pasó Fue que El Leva Zero Dos Se transforma Literalmente En un cadáver Porque es atravesado Por millones de lanzas De longinus De color Negras Porque estos Bichos Armas Doble mano Que tenían Son lanzas De longinus Negras Que se transforman Y el Eva Zero Uno Se emputece Aquí está Ha duplicado El modo Hard Ahora tengo Libre La opción De items En En el juego Vamos por allá Ahora tenemos La opción De items En el juego Perdón por ese corte Pero bueno Ahí es cuando Leva Nuestro querido Eva Zero Uno Si ustedes van Ahora Tupichas Opciones Tienes Tienes La opción De models Y aquí Te aparecen Los modelos Los modelos De lo evas Como son Los pueden mover Si se supone Que los pueden mover Se supone Ahí aparecen Cuando abre la boca Cuando está en modo Overser Leva a Zero Cuando también Se libera El Zero Dos Cuando está en esa armadura Eleva Tres En su forma normal Los evas De literalmente Que son los de Aquí está Esto es lo que podía hacer Eh Pongámosle Voy a postrárselo En el Eva Zero Uno Para que lo vean Te lo puedes mover Hacer zoom Y seleccionarlo Literalmente Como te gusta Verlo Bueno Los que son De hecho En Se transforman En ángel Ahí están Si te fijas Tienen la danza Longinius Ahí están Yit Se me olvidan Los nombres Shiel No me acuerdo Es el cuarto ángel En su modo En su modo Como botecito Se podría decir Botecito No me acuerdo Vamos a mostrarlos Todos La verdad Los modelos Lo que me llama La atención Es que Están Todos Los ángeles No le Está Ramiel Ahí está Isirafel Es el que peleamos Nosotros Que es Serafola El de la Alabanza Matariel No está Matariel Que es esta araña La que decía Yo No sé Por qué No está En el modo Final Del juego Joder En serio No sé Por qué No está En el modo Final Vamos Por favor Dejame Ahí Sí Ahí Ok Ahí está Matariel Este es Sahel Que es el ojo Que nosotros Vencimos Ya Este es El Eva 3 Modo Ángel Donde se transforma El manito de papel Veriel Veriel Creo que se llama Ah Si se preguntan De este Este también es un ángel Por si acaso Que Es un mundo Que Realmente Ahí aparece Nueva Le va a hacer Uno Con modo Verser Eh ¿Dónde está? Vamos a Seguir más adelante Ahí está El 3 El 14 Este es El creado por hombres Como les dije Pero por qué Aprestas dos veces Para atrás Por qué La verdad A los que les gusta Dibujar Les gustan estas cosas La verdad La usan mucho Para tener como La proporción De los personajes Como son Ahí tenemos Los botecitos Las armas La mine El cuchillo El coltolantón Un cuchillo De dientes Que se va rompiendo La hoja La metraidora El cañón de potrones El láser La pistola Un lanzapuete La lanza de Longinius Eso no sé Lo que es No tengo idea Lo que es eso Esta es la lanza de Longinius Para que la vean Es bonita A mi me gusta Pero bueno Voy a ver Como saco El final Bueno La verdad Se podría decir Así que voy a guardar Aquí Vamos a cambiar El nivel Del juego Difícil esta vez Y vamos Tener que poner El juego Ok gente Ya estoy De vuelta Ya Estamos en El capítulo Trece Pude hacerlo Me dijeron Ya como Hacer El cambio Rápido No lo mostré Porque es tedioso La verdad Pero Aquí está El capítulo Trece Que es la continuación Si se acuerda Los créditos Lo que pasó ¿Se acuerdan De los créditos Que aparecieron En todos estos Evas Transformándose En esta chica Que no me acuerdo Como se llama La verdad Que se están reactivando Nuevamente Y se ponen Su modo Al lado ¿Cómo suena? Suena Genial Ya estás muerta Esto es lo que pasa Cuando tú terminas El capítulo anterior Están volando Como cuervos Neutroeleva Zero Se está sufriendo Por ser atravesado Por diferentes lanzas De Lonquino Seguís cuando Envocan a Shinji Que literalmente Se libera Se transforma Literalmente Como en Adán Y está formando El tercer impacto No me acuerdo Bien el Proceso que hace acá Porque esto es lo que Tengo que ver La película Nuevamente Tiene a Danny No, que va en Genium Paso el dato En Netflix Ahora la pusieron En el Ok Tengo mi propio Lancelon Genius Soy un ángel Soy el ángel De la destrucción Muérete Criatura del mal Tengo energía ilimitada Soy piloteando Un eva volador Con una lanza De Lonquinos En mis manos Tenga en mi miedo Solamente me puedo mover Y apretar De la etti El Criatura del mal De la El 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 1, 2, ahora. Muy bien. Quedan 5 con este. Quedan 6 con este. Vení para acá hermano, vení para acá. Vení para pasarte, vení. No, pegué mal. Bueno, pegué súper bien, pero no es como me gusta golpear. ¡Se muera mucho! Ay, me pegué. A ver, me quedan 4. Bueno, me quedan 5. Siempre cuento uno menos. No, 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 muy cerca, muy cerca. No, muy, 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 muy cerca. Aléjate de mí. 1, 2. No, aléjate. 1, 2, ahora. Sería bueno que lo mataras de one hit, hermano. Sería feliz si es que lo one shoteas. Ahora me alejo. Ahora te pego. No, ahora me alejo. Ahora pego, me acerco. No, me alejo, me levanto. Ven, casi me pega eso. Bien, eliminado. Atrás. Ahora ya debe haber pegado ya hace rato. Bien. 4. Vamos, vení. Tengo que ponerme a la altura de él. Voy a poner un poco para atrás. Joder, el mío es muy lento. Ahora. Ahora para atrás. Ya hicimos el tercer impacto. Ya sé que la humanidad está perdida. Nos vamos a volver juguito de naranja todos. Así que prepárense. Un rico zumito de naranja. Para el universo. Estoy muy cerca, hermano. Tengo miedo, por eso estoy peleando si supero la defensiva. Porque tengo miedo. Me quedado un hit, creo. Vamos, por favor. No. Me pego igual. ¿Cómo eso es posible? No podía haberme pegado ahí. Porque estábamos en la misma distancia. Pero igual me alejo a los dos. ¿Qué va a ser la misma estrategia que hago yo? Me alejo. No quiero morir, mamá. Bien, lo maté. Voy a hacer un save state, perdón. No quiero perder más tiempo. Porque no tengo mucho tiempo. Una parte ya los dolar a cost. Así que estoy literalmente con todo en contra. Así que... ¡Vamos! ¡Llámero! ¡Bien! ¡Me queda uno! ¿Dónde estás? ¡Maldito Eva! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a comer! ¡Te voy a destruir! ¡Vení para acá! ¡Adiós! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Me queda solamente uno, gente! ¡Voy a perder! ¡Vení! ¡No, vení! ¡Vení tocarlo! ¡No! ¡Fuera! ¡Hora para atrás! ¡Para adelante! ¡Pau! ¡Hora para atrás! ¡Para adelante con todo! ¡Pau! ¡Dos! ¡Me queda one hit, one hit, one hit, one hit, one hit! ¡No! ¡Estamos las mismas! ¡Un hit los dos y nos morimos! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto, muertísimo! ¡Estaba viendo esto, sí! ¡Malditos! ¡Evas! ¡De hecho, en masa! No me voy a guardar ahí. ¡El chingis se volvió malvado! ¡Malvadamente diabólico! ¡Se está volviendo salvaje! ¡Y ahí está! ¡Nananananana! ¡Nananananana! ¡Bueno! ¿Qué es lo que pasa? No está mostrando un resumen del juego porque lo terminamos ya de forma completa pero llegar al final verdadero del juego tienes que terminar tres veces en las 3 disculestades muy fácil consigues el capítulo 12.5 al terminar el juego después en normal terminas el capítulo Te da paso para el capítulo No mentira Si para el capítulo 13 Y cuando lo termines en difícil te da el final Que es el capítulo K2 Bueno misiones Aquí nos está haciendo un resumen De toda nuestra aventura Con un tono anaranjado Oh por dios porque es color naranja Porque somos sumito de naranja gente El tercer impacto llegó Toda la humanidad pereció En esa parte cuando Literalmente Shinji se transforma en Adan Saca las alas Y está con la Con la lanza Longinus en su mano Que en verdad no es así No es así Él está con ese modo y controla mentalmente Porque Lo que pasa por debajo es que Rey Ayannami Se fusiona con Lilith Y aparece en modo gigante Perdón es que me encanta la canción No me la hace ahí Pero hasta el final De End of Evangelion Es la misma canción Pero bueno Volviendo Lo que pasa es que se transforma Y se vuelve Lilith Por fin está como completa Se podría decir Y se vuelve Una criatura gigante De casi el mismo Puerto Luni Del mismo planeta Tierra Más grande que el planeta Tierra Y con sus manos Literalmente empieza Toda la Empieza a hacer ¿Cómo se llama? La instrumentalización humana Creo que se llama Este Ese método de defensa Que está haciendo Ner Que literalmente Con sus manos Las pone en el planeta Y empieza como a absorber energía Y al mismo tiempo A dar energía Y todos los humanos Se transforman En este Como Sumito de naranja Y en lo que pasa En la serie Es que aparecen Diferentes clones De Raya y Anami Y cada uno Toma la forma De que a ti Tú lo ves Como la persona Que más Confianza te da Y te vuelve Este Ahí está el primer Oh Este es como el final Este es como Este es como el final De Evangelion De la serie Del capítulo Cinco Si no es Es literalmente Es esto Un surtido De imágenes Sin sentido Con Voz Escritos Con todo Literalmente Esto es Cada uno Está hablando Sobre todo Porque esto Es lo que Pasa literalmente En la mente De Shinji Se toma en cuenta No me digas Que está Por favor Dime que está El aplauso El congratulation Que siempre Lo molestan Bueno Y la cosa Es que Cuando tú Te transformas En ese Subito De naranja Para volver A ser humano Lo que tienes Que hacer Si no me equivoco Es aceptar Algo Como la derrota Y aceptar Y aceptar Otra cosa más Que era No me acuerdo Y con eso Y con eso Se rompe La maldición Y vuelves A ser humano Y la primera Persona En Aceptarse Como es Si mismo Shinjikari Pasa Un tiempo Y determinado No se sabe Si aparecen Años Después De este Océano De Literalmente Océanos De color naranja Junto Que al final Al fondo Aparece La cabeza De Rayyanami Partida Por la mitad Ok No sé No me lo esperé Tanto grito De esas cosas Perdón Aquí Esta misma escena No es rojo En verdad Es de color Anaranjado Todo Esto es como Parece sangre Pero no En verdad Es como Un jugo De naranja Es de color Naranja Y pasa el tiempo No se sabe Cuanto Y después Aparece Atsuka En la playa Y exactamente Esta misma escena Aparece Atsuka Y Botada Está Literalmente Muy parecido A lo que pasa Pero Aquí es donde Esto no es verdad No pasa Le dice algo Que uno no escucha Porque es Para ellos Y se acaba El juego Bueno Lo que en verdad A mi pasa Es que Shinji la ve Y se sube Arriba de ella Y la empieza A orcar Literalmente La empieza A orcar Literalmente La empieza A orcar Empieza A Literalmente A matar Porque la vape Como la primera reacción Que tiene con ella Es como La orca Y ella le toma Le pone literalmente La mano en la cara Y le empieza como A llorar Y es como Vaca chingi Nada más Simula Modo de simulación Este modo La verdad Aquí te permite Literalmente Hacer las misiones Completas Desde la 1 A la 13 Son todas las misiones Del juego En el Post program No sé No sé lo que es Esto La verdad Voy a poner 0 Ok Aquí te puede elegir El piloto Touji Este es Touji Que el piloto Eleva 3 Tenemos a Kaworu Como piloto Eleva 2 Nice Top Esta Shinji Atsuka Que el piloto Eleva 2 Rei Yanami Como piloto Eleva 00 Test program 0 Start Ok Interesante Estamos con el prototipo Con el Eleva 00 En sí Ni siquiera Con el prototipo Yo pensé Que iba a ser Con el prototipo Fuck Ok Ahí está Dispara 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 ¿Con cuál disparo? Ok Con ese no disparo ¿Con cuál disparo? No sé Con cuál disparo Ok No No dispara Nada Se supone que Este es un campo De tiro Pero se supone Que debería Dispararle Ahora vamos a Practicar aquí Primero No No Ah es con el botón Z Ok Es con el botón Z Ah sí El botón Que no Cosa Apunta Tiempo Tiempo Interesante Interesante El campo De entrenamiento Sé que no logramos Nada Pero está interesante Un campo de entrenamiento Que te liberan Al final No te preocupes Vamos a mirar Ahora Esto ya es mirar por mirar Todo lo que hay Tenemos más Joder Ya tenemos distintas pruebas Voy a mirar Action Action Que estas deben ser Las cinemáticas Sí Estas son los videos Las cinemáticas Excelente Si es que ¿Quieres ver alguna De nuevo? Wow Son hartas Wow Son varias Están de cada uno De los capítulos Bueno De cada una De las misiones Está muy bueno Está bueno Me gusta eso Pero voy a mostrarle Un modo que Descubrí Deme un segundito Es un modo que descubrí Con todo esto De andar ¿Cómo se llama? Mirando cosas Encontré este modo Que es un modo Versus Que es un Prototipo De modo Versus Literalmente Que te muestra A los Evas Que podías utilizar Si es que Lo puedes utilizar En distintas misiones Que van a ser Un modo desafío Pero nunca salió La verdad Me parece interesante Esto Ahí tengo que Reiniciar nuevamente Tengo que ir Reiniciando La La consola Literalmente Aquí tengo que cambiar Porque hablé Yo tengo que ir Cambiando Que puedo poner Eleva 1 Eleva 2 El enemigo 1 Enemigo 2 Este Eleva 01 Con el cuchillito Y cambia hasta la musiquita Es como una zona De prueba de todo Vamos a poner de nuevo Reseteo Esto ya es la parte final Vamos con el siguiente Que es el Eva 02 Contra Eleva 0 Creo que lo que me llamó Mucho la atención Es lo que va a pasar Más adelante Esperemos que llegamos Este es el tercero Esto es uno La verdad Que me llamó Mucho 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 la atención Que es el Eva 3 Que es el Eva 3 Y tiene esta Lanza No la lanza Longuino Sino la La copia Que tú puedes utilizarla La verdad Es interesante La verdad Ante todo Lo que hayan puesto En este juego Estamos en el Eva 3 Este es Sack Que ese es El ángeles Puedes utilizarlo En cierto aspecto Empujo Puedo pegar No lo puedo tomar La verdad Me gusta Porque creo que Estas pueden utilizar A los personajes Que no aparecieron En el juego ¿Vale? Tenemos a Sashiel Shael Que es el Tacosa Literalmente Depende De De los Tentáculos Es muy Muy Pero muy Lento El bicho No te deja Tomarlos Eso sí No te deja Tomar Al personaje Tenemos a Barriel Que es El Eva 3 En modo Ángel Está interesante Esta mecánica La verdad De convertirlo Me encanta Tenemos a Sashiel Barriel A S A S A él Que son los ángeles De De prueba Que son los Eva De Creado en masa Y son jugables Eso es lo que Me llama la atención Y esto está en el Código de la consola Bueno El juego Barriales RN No sé Quien es RN De nuevo Este ¿Cuál es la diferencia? Uno Dos No te puedo ¿Cuál es la diferencia Entre este Y el otro? A ver Me le va Tatán Tatín Tatán Re Ok No hay más Son todos Así que Eso Veanme un segundito Voy a quitar este modo Así que Eso es gente Espero que Le haya gustado Esta Serial De Evangelion A mi me gustó La pasé bien Tengo que metirlo Hubieron cositas Que no me gustaron Obviamente Como Esta parte De los finales Que tienes que Literalmente Terminar El juego Como 4 o 5 veces Y bueno La verdad Tengo que metir Me gustó Mucho 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 El juego Me sirvió Para recordar Muchas cosas De cuando era pequeño Y Chicos Les digo Ya de nuevamente Van a haber cambios En el canal Así que No va a haber Mucho Mega más No va a haber Por harto tiempo Así que Se van a tener que acostumbrar Así que Eso Espero que les haya gustado Neo Genesis Evangelion Para Nintendo 64 Quería Literalmente Quería jugarlo Para la Fecha De De que saliera El anime Para que estuviera Acorde con el tema Así que Eso Si les gustó Dejen un like Compartan con sus amigos Suscríense Para ser limitantes Y juntos Ser más fuerte Que los Maverick Hunters Que los Maverick Que los Robot Master Y que futuras Y que futuras Amenazas Se les presenten A X Y a Rockman Así que eso chicos Si nada más que así Nos vemos Chao Que los Gracias por ver el video.